Sinceramente, es trascendental este día, porque hemos venido a ver la problemática y a ver nuestra chamba. Creo que ahora los funcionarios nos han dado las herramientas para nosotros los legisladores. Tenemos ahí para trabajar varios proyectos de ley en todos los sectores, y esa sí es nuestra chamba. Porque ahí tenemos que encaminar para poder destrabar muchos proyectos, muchos presupuestos. Los que conocemos de administración pública sabemos que las trabas burocráticas no nos dejan avanzar. De repente, a veces cuando nos conocemos, nos exaltamos, venimos con el pie en alto, y creo que no estamos para eso, estamos para concertar. Entonces, en ese sentido, quiero acá comprometer, como lo he venido haciendo siempre con nuestra región, en impulsar estos proyectos. En impulsar porque sabemos que los proyectos a veces no hacen por arbitrajes, lo dijo el gerente de infraestructura, por los procesos a veces no hacen por los procesos, por los procesos de selección, por los malos postores de contratistas que se presentan a procesos y no dejan avanzar un proceso. Entonces, ahí, ahí, ese es nuestro chamba. Ahí tenemos que desafiar en el Congreso. Acá no, acá este es un trabajo conjunto. Acá, este es un trabajo para poder articular, para poder impulsar, para poder sacar adelante estos proyectos que Piura tanto necesita. Nuestra chamba está en el Congreso. Ahí tenemos que pelear. Ahí tenemos que ser agarrinos. Ahí tenemos que demostrar la capacidad. Entonces, yo pido a todos los colegas congresistas que estamos luchando con esa camiseta de nuestra región Piura, y no solamente de la región Piura, sino con la camiseta nacional. Porque ahora no representamos solamente a la región Piura, sino representamos a la nación. Y que estos proyectos sean para beneficio de todas las poblaciones y especialmente de las más necesitadas. Por eso nuestra población ha confiado en nosotros. Asimismo, debo reiterar la predisposición de mi despacho, y asimismo también del bloque parlamentario de los siete, que siempre apostaremos por construir proyectos que vayan en mejora de nuestra población. Felicitarlos realmente a todos ustedes, y no duden en tocar las puertas. Nosotros ya lo estamos haciendo desde nuestro despacho, con algunos ministerios, y que bueno, sigamos impulsando en esa misma tónica. Muchas gracias, señor gobernador, muchas gracias, colegas, muchas gracias, consejeros, y a todos los presentes. Muchas gracias. Gracias.